Estamos mirando cuál cine, ¿vos estás viendo lo que es? ¿Desde dónde hasta dónde va? No, pero qué maledad, hay fuego desde la punta del barrio hasta la entrada O sea, desde la altura de nuestra casa hasta la entrada, todo a lo largo Y están... no sé qué parte es, o sea, es tipo terreno, o sea, hay pasto nada más, no hay nada Lo que pasa es que está prendiendo los pedos, el viento está yendo para el otro lado Pero está a 100 metros de acá O sea, del límite, yo estoy... nunca había venido para este lado Estoy en... viste como donde está la casa de los papás de la compañerita de Juli y Marto Bueno, de ese lado, que hay como el perímetro, digamos, hay todos arbolitos Bueno, del otro lado, ahí es el incendio, pero te digo, va a lo largo de todo el barrio O sea, está a la altura de casa y más zarpado, tipo a la altura de la casa de Leo y Maru Bueno... Bueno, no sabes lo que es, están viniendo bomberos Bueno...